Música Al hola mis furros y no furros Seis bienvenidos a este nuevo capítulo de Journal y por nuevo capítulo de la nueva serie Mamma mía Estoy fatal la verdad Esta fue otra de las visual novels que algunas Digo algunas, una persona me recomendó y dijo Bueno vamos a echarle un vistazo Y el creador tampoco tiene problemas con que suba Su visual novel, entonces Adelante, vamos a probarlo Si no me equivoco la ruleta había decidido Que Emerson fuera El protagonista de este juego Así que Toca comprobar Que es lo que pasa aquí, que es lo que se escuece Que es lo que habrá y que misterios habrá En esta visual novel Comencemos A ver ¿Cuál es tu nombre de Faulucas? No, es Emerson Perfecto Emerson Emerson el prota Día 1 Agosto 24 No, estamos en 12 de Estamos en 10 de diciembre Ok, no Ya, ya, ya me calmo Me calmo, me calmo, me calmo Mi rostro En esta En esta hermosa mañana Aparte con eso Había una ligera brisa Que pasaba a través Este Que era lo suficientemente fuerte Fuerte Para darme cuenta de que Estaba mirando así Mi Bol de cereal vacío Por 5 minutos directamente Considerando La cantidad de sonidos Viniendo de afuera No 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 tomas ser un genio Para darme cuenta de que ya estaba llegando tarde Maldita sea Emerson No sé qué está pasando Podrías llegar tarde No soy un chico madrugador No porque Despertarme sea difícil Pero porque Siempre sobrepienso La cantidad de Cosas y dramatizo Antes de ir hacia esto Antes de Sobre todo ello Antes de iniciar un día Uy Uy Nuestro Emerson ya es un drama Queen perfecto Ok, no Suspire y decido tomar este El palo fuera De mi trasero Antes de dejar la casa Maldita sea Deja de estar sentado Deja Sácate el palo Venga Hoy Tiene que ser un buen día Después de todo Mamá Me estoy yendo Regresaré en un par de horas Espera Emerson Déjame darte el beso de El beso de buena suerte Para este día Realmente tengo que irme Má Te amo Y te veré más tarde Hostia El beso de De buena suerte Uy Uy Me hace recordar A cuando yo estudiaba Creo que Primaria Y un poquito De secundaria Pero más allá de eso En preparatoria Y así Ya no Yo ya no me recibía Mi besito De buena suerte Que crueldad Que crueldad Yo inconscientemente Estiro mis brazos Bueno Conscientemente Estiro mis brazos Y el peso de mi mochila Ayuda a ello Bueno Es tiempo De iniciar El día Ahora ¿Qué dirección Estaba mi nueva escuela? Ay que tenemos Emerson Es estudiante De escuela Uy Emerson No te escapas Ni de los estudios Ni siquiera En el juego Mire por el mapa De mi teléfono Para verificar Por última vez Y estoy siguiendo El camino Que Obsesionadamente Yo memorice Siempre me vuelvo Sobre estresado Por el primer día De clases Así que no No es mucho Sorprender Que me sienta Al borde Hasta que sepa Todo sobre esta escuela Desde su localización Y su reputación Uy Y bueno Tengo que decir Que soy raramente Confiado O algo a ese estilo Dice Yo voy por mi Mochila de atrás O sea por mi mochilita Tomo una No Me estiro sobre mi mochilita Tomo una profunda respiración Y comienzo a trotar Por mi vecindario Bueno Trotar hacia abajo Por el vecindario Hoy es el primer día De De Hoy es el primer día Para mi señor Para mi señor No sé que significa Señor exactamente A ver Traductor Dime Que significaba señor Era señor No 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 Sensei Señor Señor Mayor Supongo Es mi año Mayor En la secundaria Porque high school Es escundaria Ahora la lógica Podría dictar De que se emocionó Sobre este año final Estás bastante cerca Del colegio Y la independencia Todo este tipo De cosas Este Estéreo Pero si tengo que ser honesto Conmigo mismo Me importaría Ser Podría ser algo Más que Me gustaría ser Alguna cosa Más que solamente Ir a la escuela En la primera semana O algo así La primera semana Apesta Con todas estas Instrucciones Cringe Mientras todo el día Progresa Imposiblemente Lento También Desde que es una escuela Diferente No tengo a nadie Con quien salir Alrededor Así que Estaba agonizando Antes Como si estuviera Agonizando Antes Este año Va a ser Este un asunto Te quejas mucho Anda El pensamiento De Adolescentes Olorosos Y horribles Ruidosos Este me hacen Este temblar Subconscientemente Ah O bueno Inconscientemente Y no Me salta El testito Y no he sido Y no soy Este un comedor Selectivo O alguna cosa Así Peaky Eater Pero he visto Algunos Este reviews En línea De como la comida Se vuelve venenosa Y no es Este Que sea algo Tan poco común Ahí Oh my god Oh my god La comida De la cafetería Va a ser una mierda Perfecto Bueno supongo Que el Peaky Eater Es quisquilloso En la comida O sea Quisquilloso Desde el último año Piqué Bueno Recolecté El hábito De correr Por las mañanas Aun así Debería decir Pensándolo Será mejor Que permanezca Adentro Durmiendo Especialmente Al Al comienzo Del amanecer O al anochecer Creo que Del down Era al Amanecer Voy a comprobarlo Si Del amanecer Perfecto Que bonita Se ve igualmente La imagen Que está por ahí Ok Pensé que Sería una buena Rutina Para comenzar Antes La vida Era demasiado Ética Alrededor De dos O tres Años Estaba En aquel Este equipo De En el equipo Track Que coño Es track En el equipo De pista Uy Corredor De carreras Como si Algo Que verdaderamente Amaba Con cada Eso era algo Que realmente Amaba Con cada Fibra De mi ser Y decidí Darme Una oportunidad De nuevo Y ahora Estoy tratando De tratar Por las Mañanas Desde Hacer esto Por la Por la Tarde Es un dolor En el trasero A ver Supongo que Correr por la Mañanas Tiene un Pero Correr por la Mañanas Hace frío Y por la Tarde Está lleno De gente Y no Puedes Correr Sin que Te Tropieces Con alguien Accidentalmente Y que Te juzguen También es una Buena manera Para prepararse Para clases Un método A prueba De balas Para ser Completamente Advertido Para el primer Periodo Y tan de lejos Este Va Va a ser Un montón De cosas Buenas Para mi Salud Mental Perfecto Para mi Mentalidad Usualmente No me levanto Tan temprano Pero hoy Es una Ocasión Especial Desde que Es el primer Día Eso no Significa Que Eso Significa Que Donde sea Que Donde elija Sentarme Será Ahí Estaré Ahí Por el Resto Del Año Escolar Y Tengo Que Asegurarme De que Esa Dulce Ventana Sea Mía Aunque Me parece Que Nuestro Protagonista Que Nuestro Querido Emerson Quiere La Ventana Después De algo De Caminata Pasé A través De una Casa Que Ahora Reconocí Bastante Bien Y Tenía Esta Señora Mayor Que Estaba Sonriendo Brillantemente Hacia A mi En El Descanso De verano Ella Solía Verme Pasar Por Las Mañanas Cada Día Era Severamente Yo estaba Severamente Asustado Y un Poco Preocupado De que Con Esta Con El Pasar Del Tiempo De Esta Señora Pero Pero Un Día Cuando Estaba Deslizándome Ella Mencionó Que Me Acercar Hacia Ella Fui Bastante Precavido Al Principio Pensé Que Ella Podría Ser Una Abuela Maligna Que Me Preguntaría Que Estaba Por Preguntarme De Que Iba A Pedirme De Correr Más Este Silencioso Algo En Vez De Eso Me Encontré Con Esta Viejita Super Amable Que Me Ofrecí Fue Bastante Raro Pensé Que Ella Me Había Confundido Fue Bastante Raro Había Pensado Que Me Había Confundido Con Alguien Pero Ella Solamente Quería Hablar Con Alguien Ella Tiene Una She Is A Waidon Que Es Un Waidon Waidon Sería Viuda Si No Me Equivoco Si Una Viuda Ella Es Viuda De Un Ex Marino Que Solía Correr Por Las Mañanas Así Que Ella Quería Hablar Hacia A Mi Sobre Ello También Ella Me Contó Sobre Su También Me Contó Un Poco Sobre Su Tiempo Para Que Le Tomó Un Poco De Tiempo Agarrar El Coraje Para Predir Por Mi Atención Y Esto Completamente Me Ganó Incluso A pesar De Ser Ser Malvada Pero Ella Es Una De Las Personas Más Dulces Que He Conocido Incluso Tenemos Este A pesar Que Hay Un Gigantesco Elapso De Edad No Me Importaría Pensar Que Nosotros Podríamos Ser Amigos Actualmente Creo Que Ella Es Mi Unica Amiga Ahora Si Me Pongo A Pensar En ello Bueno Es Un Poco Deprimente Para Pensar Tú Sé Feliz Con La Viejita Emerson Las Personas Mayores También Merecen Amor Y Cariño Aparte De La Señora Que Se Llama Margaret Instantáneamente Me Reconoce Y Sonríe Mientras Paso A través De La Carretera Le Digo Que Es Mi Primer Día De Escuela Le Conté Que Este Sería Mi Primer Día De Escuela La Última Vez Que Nos Encontré Que Este Sería Mi Primer Están En El Otro Lado De La Casa Donde Yo No Pienso Que Que Pueda Ser Visto Algo Así Ella Solamente Tan Pura Y Genial Se Le Queda La Viajeta Que Que Escenario Más Bonitos Parece Uy Uy Algo De 50% De Descuento Lo Necesito Debería Haber Sido Solo 10 Minutos De Lejos Ahora Bien Por Alguna Razón Mamá Decidió Meterme En Esta Escuela Antes De Que El Último Año Terminara He Escuchado Que Hay Bastantes Actividades Estradiculares Buenas Que Son Conocidas Por Tener Clubs Y De Todo Quiero decir Probablemente No Me estaré Uniendo A Ninguno Pero Eso Habla Bastante Bien De Una Escuela Que Está Inclinada Hacia No Hacia Cosas Académicas Bueno Podría Estar Equivocado Al Quien Sabe La Unica Cosa Que Espero Es Que Este Año Vaya Tan Rápido Como Sea Posible Ah Y También Este Blend It Blend It Blend In Mezclarme Supongo Si 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 Mezclarme Y También Mezclarme Quiero Mezclarme Entre Todos Quiero Ir Este Tan No Notorio Como Sea Posible Lo Cual Creo Que No Sería Un Problema Todos Ya se conocen Del uno al otro Tan de lejos Este En la secundaria Así que Los grupos sociales Mayormente Están cerrados Así que Hay dos partes De mi Aquel Que Quiere Hablar Hacia Todos Y Tener Amigos Y La Mitad Que Está Llena De Orgullo Para Para Hacerse Saber Bueno Sentirme De Orgullo De Que Me Conozcan Y La Otra Parte De Mi Solamente Quiere Estar Solitario En La Ventana En El Asiento De La Ventana He Tenido Algo De Esto Del Pasado Haciendo Este Tipo De Cosas Porque Ellos Creerían Este Que Soy Yo Porque Creería Que Sería A Mí Es Este Yo O sea Soy Yo Creo Que Eres Tú Hey Que Demonio Simbécil Manejas Con Los Ojos Cerrados La Luz Del Tráfico Saba En Verde Tu Estúpida Perra Uy Uy Ya Empezaron Los Disputos Ellos Continuaron Murmullando Hasta Que Estaban Fuera Del Rango De Mi Oreja Debería Recoger La Paz Si Quiero Debería De De Ir Este Directo Si Quiero Asegurarme El Punto De La Ventana Mi Ligera Trota Bueno Mi Trotamiento Ligero Se Transformó En Uno Fuerte Hacia Cualquiera No Familiar Con El Atletismo Podría Verse Podría Verse Como Que Estoy Corriendo Ahora Estoy Full A carrera Pero Esto No Es Todo Mi Poder Por Un Ligero Momento Considero Ir Más Rápido Como Puedo Pero Deseché La La Tan Rápido Como Vino Si Fuera Corriendo Probablemente Apestaría Cuando Llegue Quiero Decir No He Traído Algunos Desodorantes Por Emergencias Pero Sería Un Poco Asqueroso Sentarme Y Con Este El Sudor Seco Por Ocho Horas Justo Ocho Horas Dios Ten Piedad Te Quejas De Ocho Horas Yo Cuando Estudiaba En La Universidad Tenia Clases De Siete De La Mañana Hasta Las Nueve De La Noche Y Era Dolor Odiaba Los Miércoles Odiaba Los Miércoles Los Miércoles Era El Dolor El Único Día Bonito Eran Los Jueves De Diez A Doce Listo Dos Horas De Clase Los Jueves Eran Como Bendito Así Bien Bonito Los Jueves Eran Bonitos Gente Los Miércoles No Miércoles Caca Mi mente Fue en Blanco Por el resto De la Carretera Concentrándome En Mi Respiración Ah Sain Paus Escuela Secundaria Regional Así Que Esta Esa 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 Escuela Ahora Murmuro Para Mismo Por Esa Enorme Construcción En Frente De Mi Permaneciendo Orgullosa Orgullosa En Mi Mañana Tranquila Escucho El gruñido De algunos Estudiantes Que Van Detrás De Mí Deseando Tener Otro Destino Incluso Escucho A uno Decir Jódete Veir Back Y Llámame Tiffany Lo que sea Que El Infierno Signifique Eso Cosas Estudiantes De Secundaria Supongo No quiero Estar Aquí Siempre Odiado Específicamente El primer Día Solo Termina Haciendo Un Desastre Para Cosas De Introducciones Al Final Y Cuando Tú Miras Hacia Los Disinteresados Este Y Cuando Tú Miras Al Desinterés De Los Estudiantes Cuando Te Vas Te 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 Aburrido Camino Llamado Escuela Cuando Las Cosas Realmente Son Este Van Al Fondo De La Piedra O Al Fondo De La Piedra Al Menos Tú Solamente Puedes Ir Ahí Al Menos Tú Solamente Puedes Este Ir Hacia Ahí Teóricamente Dios Puedo Realmente Ya Imaginarme Eso Hola Mi Nombre Es Emerson Y Me Gusta Los Videojuegos Por Fin Vemos A Emerson Miren Lo Están Blanquito ¿Eres Un Lobo? O Que Eres O Eres Un Perro Suficientemente Mortificante He practicado Mi Introducción De Antemano Así Que No Necesito Terminar Haciéndome Un Iluso De Mí Mismo ¿Quién Podría Pensar Que Ese Espejo Podría Ser Realmente Un Buen Aliado Me Siento Realmente Lamentable Haciendo Eso Pero Es Mejor Que Avergonzarlo A Mí Mismo Cuando Nadie Realmente Puede Verme En Un Cuando Nadie Puede Verme En Un Cuarto Lleno De Adolescentes Juzgones También Nadie Podría Saber Eso Así Que Eso Es Un Plus Si No Me 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 Equivoco Esta Escuela También Es Conocida Por Tener Realmente Buenos Maestros Así Que Quizás Las Clases No Sean Tan Agonizantes No No A Poner Mis Expectativas Muy Altas Son Así Después De Todo Los Ratings Y Las Reviews Siguen Siendo Son Ratings Y Reviews Sigue Siendo Una Secundaria Muevo Un poco Mi Mochila Y Comienzo A Caminar Hacia La Entrada Afortunadamente Estaba Caminando En La Misma Horda Con Las Mismos Otros Estudiantes Random Para Así Que Pude Evitar Los De Bueno Ser Yo Y Decidí Concentrarme En Su Conversación Ay Dios Que Rica Está La Agüita A ver Disculpenme Un Momentito Gente Ah Ah Ya Disculpa En Eso Ya Ya Volví Ahí Habían Tres Chicas Hablando Todas Tenían Este Ropas Bastante Cuestionables Para Una Escuela Pero Demonios Incluso Tengo Que Admitir Que Ya Se Miraban Bastante Bien En Ellas Pero No Están Como Congeladas Está Bastante Frío Y Afuera Y Es Prácticamente Están Desnudas De Bien Se Hacer Decido De Que No Tengo Ninguna Reputación Para Mantener Con Apariencias Y Cosas Así Que Eso Sonaría Como Un Dolor En El Trasero Continuo Continuo Hacia Adelante Hacia La Profundidad De La Escuela Solamente Mirando Hacia Ellos Sobre Que Tantas Cosas Estúpidas Hay Perfecto Fue bastante Entretenido Actualmente Una De Las Chicas Miró De Regreso Hacia La Entrada De La Escuela Y Me Vio Y Me Observó Mirando Hacia Y Me Vio Mirándome Mirándole A Dos Pies Detrás Pero En Vez De Hacer Una Escena O Algo Yo Solamente Sonrí Incómodamente Y Procedió A Ignorarme A Gracias Extraño Amable Así Que Como Estaba Diciendo Y Una Holland Dijo Que Coraline Le No Pérate War Sería El Hasta Hasta La Piscina Entonces Ella Perdió La No En El Juego De Villar Así Que Perdió El Villar Deliberado Eso es Increíble Brooke Que Quiero Decir Perra Aparentemente Aquel Que Estaba Sonriendo Hacia Mí Se Llamaba Brooke Quien Se Volvió Frustrado Y Solamente Ser Gritada De Ser Gritado Seguro Que Lo Haces Tú Tienes Bueno No Se Ni Si Haces Don Chica Y Ya Más Si Eran Chicas Tú Hiciste Seguro Que Lo Haces Tú Sigues Estando Desde Tamaño Cero Después De Verano De Las Vacaciones De Verano Déjame Adivinar Tú Jurarás Que Lo Estoy En Vez De Hacer Una Escena Podría Ponerse Como Podría Esperar Que Esta Es La Chica Popular De La Escuela Secundaria Y Hasta Dio Palmaditas Hacia Su Estómago Flaco Y Lo Tomó Como Una Broma Ligeramente Decidí Caminar Un Poco Más Lento Así Que Ellas Podrían Adelantarse Hacia Mi Yo Podría Meterme En Mis Propios Asuntos Pero Era Fortunado De Que La Chica Del Centro No Me Se Dio Cuenta De Mi Ya Sonaba Sonaba Como Alguien Que Podría Sobre Exagerar Y Hacer Una Escena Y No Quiero Realmente Perder Nada Más De Tiempo Cuando Comienzo A Caminar Hacia Más Profundo Y Más Profundo De La Escuela Me De Cuenta De Que Me Estaba Concentrado Su Conversación Que Había Apagado Toda La Realidad De Los Unidos Audibles Que Todos Los Demás Estaban Haciendo El Contraste De Un Momento A Otro Fue Inesperado Y Me Tiró Me Tiró Un Poco Fuera De Guardia Y Fue Incapaz De Permanecer Más Que Un Poco Baffling Decaído De Trimste A Ver Baffling Desconcertante Y Me Dejó Un Poco Desconcertado La Escuela Estaba Llena Con Un Montón De Gente De Variedad De Diferentes Razas La Mayoría Eran Caninos O Felinos Cualquiera Podría Estar Simplemente En Un Grupo Social Donde Están Saliendo Con Sus Respectivos Amigos Siendo Ruidosos Y Hablando Sobre Sus Intereses Lejos Del Resto De Los Estudiantes La División Fue Bastante Notable Por Mirarse En Menos De Un Minuto Podría Solamente Ver A Los Nefs Los Raritos Los Emos Y Lo Que Yo Asumo Que Serían Este Los Jokes O Los Chicos Populares Básicamente Los Futbolistas Me Pregunto Que Que Grupo Social Pertenecer Pertenecía En Mi Última Escuela Desde Que No Realmente Me Encontré A Mismo Llenando Ningún Sitio Nunca Fui El Chico Más Popular Alrededor Pero Todos Parecían Saber Quién Era Desde Que Yo Me Encontraba En Una Multitud En Paquete Llena Siempre Era Bueno Estar Con Todos Y Poder Mantener Una Buena Conversación Con Todos De Ellos Incluso Haciéndome Disfrutar Mi Compañía En El Proceso Pero Al Final Del Día Siempre Permanecían Con Las Mismas Dos Personas No Tengo Ni Un Simple Recuerdo De Donde No Tengo Ni Un Simple Recuerdo Donde No Esté Saliendo Alrededor De Ellos Incluso Cuando Incluso De Regreso Cuando Yo Era Un Toddler No Se Que Sea Toddler Traductor Ayúdame Aquí Que Es Un Toddler Niño Pequeño Incluso Desde que Era Un Mocoso Siempre Han Estado Ahí Siendo La Gente Con La Que Crecí Y Amé Pero Ahora Ellos Se Han Ido Y Realmente Tengo Iniciar A Trabajar En Mis Propios Skills Sociales Actualmente Yo era Actualmente Yo Soy Muy Bueno Con La Gente Era Bastante Bueno Con La Gente El Último Año Pero Desde Que Eso sucedió De alguna Manera Me Volví Insolado Hacia De Todos Y Creo Que Mi Gracia Para Lo Social Ha Sufrido La Mayor De Las Situaciones Ahora Solamente Me Siento Incómodo Con Nueva Gente Y Que No Puedo Mantener Una Conversación Para Estar Sufriendo No Es Una Situación Fácil Pero Algunas Personas Tienen Lo Tienen Peor Y Al Final Y Después De Todo Al Final Creo Que Termine Volviendo Me Podré Volver Convirtiéndome En Un Mejor Amigo Un Mejor Hijo O Un Mejor Hermano Los Gemelos Pueden Verificar Esta Última Concéntrate Aquí Y Ahora Emerson Nueva Escuela Nuevo Año Escolar Cierto Analizo La La Multitud Del Pasillo Es Bastante Temprano Así Que No Hay Muchos Este Compañeros De No Hay Mucha Gente De Clases Alrededor De Esta Hora Es Por Lo Que Está Así Que También Inician Las Clases Por Eso Hay Demasiada Gente Aquí Bueno No Voy A Preguntarle Así Que Sumire Que La Gente Se Vuelve Solitaria Durante Las Vacaciones De Verano Y Están Emocionados De Ver A Sus Amigos De Nuevo Claro Ver A Tus Amigos De Nuevo Como Si Eso Fuera Algo Bueno En La Primaria Solamente Tuve Un Amigo Amigo Compañero De Clase Como Le Quieren Decir En Secundaria Mucha Ignoración Un Rato Tenia Un Grupito De Compañeras Y Luego Conocí A Una Amiga Que Aún Sigo Manteniendo Incluso Me mando Mesajes Con Ella Por Facebook Y En La Universidad Creo Que Solamente También Una Amiga Pero Más Allá De Eso Es Bastante Duro La Verdad Así Que Camine Más Profundo Hacia Las Este Sobre Los Pasillos Al Menos Sé Que Allá En Casa Me Esperan Algunas Personitas Estoy Hablando De Ustedes Aquellos Que Reconozcan De Los Que Estoy Hablando Personitas Que Están Cerca De Mí De Donde Antes Vivía También Entonces Camino Más Profundo En El Pasillo El Olor Comienza A Volverse Más Fuerte Y Fuerte Y Comienzo A Sentirme Enfermo De Las Hormonas De Los Fuerte Ahora De Que Estoy Un Poco Más Lejos De De La Entrada Mira Alrededor Analizando La Gente Cerca De Mi Me Di Cuenta De Que La mayoría De Aquellos Chicos Tenían Algunos Uniformes De Deporte Oh Eso es Probablemente Por lo que Hay Demasiada Gente Ellos Deben Deben De Estar En Equipo De Deporte Que Ha Practicado Antes De Clases Había Un Este Hubo Un Momento Que Mi Hermano Se Despertaba A Las 4 30 M A Causa De La Práctica De Fútbol En Nuestra Última Escuela El Odiaba El Nunca Fue Una Persona Mañanera Desde Hoy Desde Aquel Primer Día Desde Hoy Que Sin Importar Como Si Ellos Fuera De Un Equipo Deportes O No La Gente Necesita Dejar Este Tiene Que Necesita Este Irse Tomar Unas Escusas Y Necesitan Irse Fuera De Sus Escusas Y Lucharse Fuera Del Respecto De Fuera Del Respecto Para Otras Personas Al Menos Con El Final De Mi Wea Decido Que Debo De Que Tengo Que Con Con El Final De Mi De Mi Camino Decido Que Tengo Que Vagar Alrededor He Vagado Lo Suficiente Y Es Momento De Ir A Mi Salón De Clases Voy Por Una Pieza De Bueno Voy Hacia El Folder Con Una Pieza De Papel Que Estaba Reposando En Mi Bolsillo Después De Enredarlo Me Encuentro Mi Información Ahí Con Mi Con Mi Nombre Emerson Noir Tienes Un Buen Apellido Septiembre 7 Del 2000 XX Senior Year Ok Clase 4A Casillero 414 No Clubs Registrados Ok Así Que La Clase 4A Estoy Permaneciendo En El Piso De Abajo Tan De Lejos Al Final Del Corredor Para Ser Específico Donde Estoy Bastante Seguro Que Aquellos Chicos Están Volviendo Se Vuelven Altos No Debería Haber Dejado Que Mi Madre Me Cambiara En Mi Vieja Escuela No Soy El Mejor Pero La Gente No No Se Vuelve Alta En Una Esquina O Algo Así Bueno Eso Está Fuera De Mis Manos Así Que Lo Ignoraré Como Soy Como El Chico Grande Que Yo Soy Claro Que Si Me Muevo Mi Cabeza Hacia El Salón De Clases Que Está Enfrente De Mi Que Tiene Un Profesor Hablando Con Sus Cosas Fuera De Su Mochila Probablemente Preparándose Para El Primer Día Veo Si La Etiqueta Enfrente De La Puerta Y Dice Primero C Entonces Debe Hacer Este El Salón Para Los De Primer Año Se Haciendo Agradecido Desde Que Ya Pasé Esa Época Fue Un Momento Cual Fue Un Desastre Hormonal Cuando Yo Tenía 14 Fue Afortunado Que Mis Amigos Eran Peores Que Yo Así Que La Gente Siempre Se Concentraba En Ellos Rato Se Olvidaban Sobre El Pequeño Viejo A ver Si Cuando Estaba En Primero Tenía 14 Y Eraba En Cuarto El Proto Debe Tener 17 O Cumplió Los 18 Una De Estas Dos Edades Los Buenos Tiempos De Cualquier Manera Supongo Que El Primer Piso Es Todo De Primeros Años Próperamente Voy Hacia Los Cuartos Adyacentes Para Comprobar Primero D Así Que El Primer Piso Es Para Los Primeros Años Entonces Mi Salón Debe Estar En El Cuarto Piso Cierto No hay Tiempo Que Perder Entonces Comencé A caminar Por Las Es Tan Proto Como Las Encontré Fui Hacia Arriba Con Los Pasos Vi Menos Y Menos Gente Alrededor De Los Pasillos Y Sus Respectivos Pisos Supongo Que Solamente Los Primeros Años Se Vuelven Emocionados Por La Escuela O Podría Ser Que Solamente Ya Están En El Redor De La Entrada Lo Cual Conciencialmente Está En El Primer Piso Bueno Si De Nuevo No Voy A Mablezarme En Preguntar Tal Cosas Triviales Dios Podrías Imaginarte Podrías Imaginarte Si Mi Salón De Clases Solo Tuviera Cambio En Un Lado Negativo Si Hubiera Menos Personas Entonces Este Lo Haría Un Poco Más Difícil Pero No Imposible Bueno Mientras Pueda Tenerme Siento De La Ventana Poder Sentirme Pueden Ser Este Tres Entre Tres O Quince Personas Solamente Me Sentiré Bien Mirar Hacia El Cielo Mientras Escuche La Lectura Soy Sorprendentemente Buen Es Una Soy Sorprendentemente Bueno Sorprendentemente Una Buena Manera Para Estudiar También Recuerdo Como Mis Viejos Maestros Podrían Sorprenderme Cuando Yo Tenía Las Notas Más Altas De Los Exámenes Y Quiz Jeje Es Que Nuestro Emerson Es Muy Big Brain Es Orgulloso De Ser Un Rápido Aprendedor Pero También Me Ayudaba De Que Tenía Un Tutor A Mi Hermano Que Era El Tipo De Que Fue Un Tipo De Un Idiota Cuando Se Era Como Una Especie De Idiota Cuando Venía Con La Academia Bueno Un Idiota Sobre Todo Sobre Todo El El Este Flicket Me No Se Que Se Flicket Me Pero Vamos A Investigarlo Flicket Flicket Me Ah El Me Golpeaba Muchas Veces Porque El Estaba Super Molesto De Ver Que Yo Lo Hice Bien Y Él No Podía No Podía Y Él No Estaba Poniendo El Mismo No Él Estaba Super Molesto De Verme De Que Yo Lo Hice Bien Y Que Él No Mientras Ponía La Misma Cantidad De Esfuerzo Él Estaba Él Era Bastante Inteligente O Algo Así O Suficientemente Listo De Carre De Alguna Cosa Así Él Era Extremadamente Perceptivo Con La Gente Desde Lenguaje De Cuerpo Hablar Es Probablemente Por Lo Que Mucha Gente Le Asustaba Supongo Que Debería Ser Creepy Ver A Un Chico Alto Que Solamente Mira Hacia Ti Juzgándote La Verdad Que Si Su Elección De Revestimenta No Le Hacía Incluso La Más Apropiado Tampoco Él Siempre Tenía Sus Asignaturas Con Esta Chaqueta De Cuero Y Pantalones Rasgados Con Él Le Gustaba Sentirse Él Me Gritó De Nuevo Y Me Dijo Que Me Jodiera Mientras Reía Por Supuesta Por Supuesto El Piso Cuarto Está Aquí Nice Ahora Debo Encontrar Mi Salón De Clase Au Solo Cuando se Va a Puntar Girar Hacia Mi Izquierda Un Fuerte Cuerpo Colisionó Con El Mio Ambos Caimos Hacia El Suelo Ganando Snickers Y Miradas Sorprendidas De Cinco Estudiantes Que Estaban Cerca De Sus Casilleros Podía Sentir Mi Rostro Se Volviéndose Caliente Como Resultado Cálido Enfrente De Mi Reposado En el Suelo Estaba Este Chico Que Llegó Con El Impacto Hostia Toco Me Levanté Rápidamente Mirando Quitando Un poco Sintiendo Algo Del dolor En mi Trasero Pero Extendí Una Mano Para Ayudarle A Él Hey Estás Bien Creo Que Que Histe Incluso Más Duro De Lo Que Yo Lo Hice El Canino Miró Hacia Mi Mano Con Sorpresa Pero Sonrió Mientras Él Tomaba Un Fuerte Agarre Por Un Segundo Pensé Que Te Ibas A Decir Que Por Un Momento Pensé Que Ibas A Decirme Que Ibas A Decirme Pensé Que Tú Caerías Que Caíste Por Mí Broma Él Mantiene Su Brillante Sonrisa Y Yo Estoy Bien De Cualquier Manera Un Simple Accidente Como Este No Es Suficiente Para Hacerme Caer Él Responde Odiblemente Su Voz Es Más Este Poderosa De Lo Que Actualmente Era Antes O Probablemente Podría Haber Hecho Probablemente Podría Haber Hecho Esta Broma Si No Hubiera Sido Tan Temprano No Exactamente No Estoy Exactamente Despierto Si Tengo Que Ser Honesto Trate De Reflejar Este Su Sonrisa En Un Intento Ser Amigable Agresivamente Él Parece Darse De Cuenta De Mi Intento Soy Emerson Un Placer Derek Bueno Derek Lakeways De Cualquier Manera Lo Siento Por Saltar Hacia Ti No Realmente Estaba Mirando Le Vi A Él Discretamente Acariciar El Lado De Su Trasero No Te Preocupes Sobre Eso Va Tomar Más Que Ese Daño Para Tomar Un Poco Más Que Solamente Ese Daño Para Este Chico Él Apunta A Sí Mismo Con Su Pulgar Mostrándome Una Gran Sonrisa En El Proceso ¿Estás Seguro? Tú Sigues Acariciando Tu Trasero Él Este Le Bó Una Ceja De Manera Juguetona Oh Solo Me Gusta Tocar Mi Cuerpo Solo Estaba Acariciando Mi Trasero Como Una Coincidencia Él Parpadea Hacia A Mientras Comenzó Hacer Este Sentadillas O algo Así Ha Que Chico Tú Tienes Un montón De Músculo Tú Debes Ser Un Éxito Con Las Señoritas Entonces ¿Qué Demonios ¿Quién Demonios Diría Eso? Tú Practicaste Conversaciones Para Comenzar Emerson Improvisar No Es Tu Cosa Pégate Al Plano Original Bueno Podría Ser Una Podría Ser Un Gasto En Usar Este Cuerpo ¿Sabes? Mierda Ahora Él Va A Hablarme Sobre Su Vida Sexual Pero No Pero No He Sido No Get Rippet Get Rippet Rippet Que Era Rippet Suena Como A Muerte Rasgado Pero No He Sido Rasgado Porque Quiero Permanecer Quiero Obtener Togget Light No Se Que Sea Light Tampoco Pero Bueno Light Porque Quiero Quedar Establecido Quiero Quiero Estar Establecido Y Quiero Unirme A Otros Equipos De Deporte Para Este Año Así Que No Tengo No Quiero Gastar Mi Tiempo En Dárselo A Alguien Más Oh Club De Deportes Eso Suena Genial Lo Es El Último Año Estuve En El Equipo De Fútbol Y Mi Y Mi Anterior Estuve En El Equipo De Esquiva La Pelota O Algo Así Se Llama Deutsche Ball Y Pesca En El Año Más Primero Estaba En El Equipo De Soser Soser No me Acuerdo Que Era Soser Ahorita No Fútbol También Si Pero Supongo Que Uno Es El Equipo De El Equipo De Fútbol Americano El De La Pelota Y El Otro Es Con La Otra Pelota Uno Con La Pelota Con 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 Cabeza De Arnold Y El Otro Con La Pelota Redonda Quiero Ser El Mejor En Todo Y Quiero Que Todas Universidades En El Mundo Vean Mi Talento El Posa Como Si Estuviera Siendo Un Héroe De Un Comic Después De Hacer Su Batalla De Como Si Hacer Ganado Su Batalla Decir Que Tener La Mitad De Su Confianza Sola Rondamente Contándome Contarle La Peculiar Canino Hacia Su Cosa Canina El Estaba El Fue Y Estaba Antes Realmente Buffeado Pero También Este Era Más Grande De Un Lado Que El Spectrum Teniendo Alrededor De Tres Este Pulgadas Sobre Mi Osea Es Más Grande Que Tu Se Había Bastante Petado El Dogo La Verdad No Voy a Mentir Y No Soy Tan Pequeño Soy Alrededor De 5.9 Esto Que Tamaño Es No 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 Ay Yo No Yo No Capto Esto De 5.9 Este Vibra Entera De Persona Gritaba Musculoso Wea Pero El Era Más Este Bajo En La Tierra Comparado Con Los Estereotipos Sugeridos Ah Vale Supongo Que Estatura Sus Este Ener Su Energía Me Atrapó Fuera De Guardia Aún Así Lo Cual No Es Necesariamente Una Cosa Mala Pero Es Difícil Seguir Su Paso O Quizás Solamente Estoy Demasiado Cansado Y Me Siento Como Que Todo Va Yendo Muy Rápido Si Si Probablemente Es Eso Yo Debería Poner Solamente Un Label Sobre Este Chico Después De Los Primos Cinco Minutos De Encontrarme Con Él Eso Es Sombrío Aclaro Mi Garganta Para Preparar Mi Voz Es Mi Oportunidad Para Socializar Como Una Persona Normal De Nuevo Se Normal Emerson Emerson Se Normal Estoy Se Se Lo Tendrás Tú Son Bastante Determinado Y Te Ves Más Que Encajante Para Meterte En ello Pongo Una Gran Sonrisa Probablemente Mirándose Falsa A Seguramente No Se Le Importa O Le Importa Lo Se Cierto Dios Estoy Soy Tan Hombre Petadísimo También También Este La Cosa De Escolaridad No Se Alcanza Ah Un Sonido Re Sale De Telefono De Notificación De Telefono Lo cual Viene De Su Bolsillo Izquierdo Oh Lo Siento Solo Un Segundo El Tomó Un Minuto Para Leer Eso Entonces Este Movió Sus Ojos Y Lentamente Se Los Puso Lejos De Mi Oh Mierda Colega Tengo Que Irme Olvidé Que Estaba Alguien Esperando Por Mi Pequeño Hermano Es Este Tu Si Este Tu Primer Año Y Estás Asustado Y Tienes Este Está En Su Primer Año Y Está Asustado Para Dejar El Baño O Irse Del Baño El Está En El De Volleyball Así Que Ahí Te Veré El Infla Su Pecho Orgullosamente Tu Tienes Algún Hermano Si Gemelos Tienen Tienen Ocho Un Chico Y Una Chica Genial Tengo Que Correr Nos Veremos Luego El Me Empezó A Correr Bajo Las Es Escaleras Abajo Espera Derek Anda Que Te Vayas ¿Tú Sabes Donde Está El Salón 4A Está En Este Piso Cierto Oh Tú Estás En La Misma Clase Que Yo Y Es Este El Último Salón De Clases En El Camino El Apuntó Hacia Mi Derecha Gracias No Hay Problema Colega Nos Veremos Luego El Comenzó A Saltar Por Las Escaleras Dos A La Vez Y Comenzé A Caminar Hacia Mi Salón De Clases El Parecía Cool Ah El Se veía Genial Y Un Poquito Energético Oh Wow Que Es Eso De Corazoncito Oh Wow Que Es Esto Hostia No Me Digan Que Aquí Oh My God Oh My God Ok Parece Que Vamos A Tener Una Cosa Bastante Interesante Con Corazones Uy Espérense Esto Significa Que Este Juego Tiene Rutas Entonces Uy Bueno Chicos Parece Que Este Juego Va Tener Rutas Así Que Supongo Que Que Los Que Quieran A lo Mejor Por Ahorita Solamente Es un Personaje Pero Ya Después Veremos A Los Otros A ver Que Otros Pueden Ser El Interés Amoroso Y Ya De Ahí Pues Supongo Que Emerson Me Podrá Decir A Quien Se Quiere Acompañado En Ese Primer Capítulo De Journal Un Corazoncito Para Todos Ustedes Muchísimas Gracias En Serio Por Dar La Procturidad A ver Tuvo Un Inicio Bastante Lento No No Voy A Negarlo Explicando Todas Las Cosas De La Escuela Y Así Pero Esperamos Que Happy Ending Pero Bueno Muchísimas Gracias Aquí Mis Queridos Furros Si no Furros Se Expide Su Compañero Dergy Yo Los Veré Para El Próximo Video Bye Bye Bye